A principio del año 2022, en nuestra cuenta de Instagram, hicimos una actividad en la cual la comunidad escogería su lugar favorito de Colombia. Fueron 32 lugares escogidos que nuevamente en formato tipo mundial de fútbol, mediante encuestas en las historias de Instagram, nuestros seguidores escogieron sus favoritos. Hoy te traigo la lista de los 8 lugares mejor ubicados en esta actividad. Aclaro, no es preferencia personal, es lo que escogió nuestra comunidad de Instagram. Esto lo digo ya que hubo algunas sorpresas y probablemente se quedaron por fuera lugares que deberían estar en esta lista, así que acompáñenos. En el lugar número 8 está la que probablemente es la sorpresa más grande de esta lista. La Casa en el Agua es un hostal ubicado en pleno archipiélago de San Bernardo. Un sitio de hospedaje en el que vas a poder dormir literalmente en medio del océano y cuyo arrullo será el dulce sonido que nos regala el mar. Uno de los mejores y más peculiares sitios del Caribe colombiano. Y seguimos en el Caribe para nuestro lugar número 7, pero esta vez nos trasladamos al único departamento isleño de Colombia, San Andrés. Allí encontramos este callo conocido como Yoniquí, el cual nos regala el lado más auténtico de la isla. En él podemos disfrutar del famoso mar de los siete colores, en una hermosa playa y con lo mejor del ambiente isleño. Para ir a nuestro lugar número 5 nos tenemos que dirigir a las montañas andinas, más exactamente al departamento de Boyacá. Allí se encuentra el Parque Nacional El Cocuy, un lugar con varios picos nevados ideal para aquellos que quieren conocer la nieve sin salir del país. Cuenta con varios glaciares, aunque por el calentamiento global se estima que les queda poco tiempo de vida. Ahora nos vamos al sur del país, a la frontera con Ecuador para nuestro lugar número 5, allí está la que es considerada la iglesia más bonita del mundo. El Santuario de las Lajas, una hermosa iglesia de tipo gótico que fue construida en medio de un gran abismo. Su peculiar ubicación hace que sea uno de esos lugares mágicos que encontramos solo en Colombia. Si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, solo así me ayudarás para generar más y mejor contenido. Volvemos al norte de Colombia, a las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, allí se encuentra el puesto número 4. Escondida en las selváticas montañas de la sierra, Ciudad Perdida es considerado el sitio arqueológico más importante del país. Dicen que fue construida en el año 700 después de Cristo, aunque solo fue encontrada hace menos de 50 años por unos exploradores. Tenemos la iglesia más bonita del mundo, pero también el río más bonito del mundo. Así es, abriendo nuestro podio encontramos a Caño Cristales. El río de los Siete Colores está ubicado en una zona selvática de difícil acceso que en épocas pasadas fue azotada por la situación de orden público vivida en el país. Irónicamente, esta complejidad contribuyó para la conservación del lugar. La palma de cera es el árbol nacional de Colombia. Este gigante árbol solo crece en los bosques húmedos andinos. En nuestro lugar número 2 podemos encontrar un interesante bosque de estas palmas. Les hablo del Valle del Cocora. Un espectacular sitio ubicado en la región cafetera de Colombia, en donde además podemos disfrutar de uno de los trekking más famosos del país. Llegamos a lo más alto de la tabla y nos dirigimos nuevamente al Caribe colombiano para visitar nuestro gran campeón, el Parque Nacional Tayrona. Ubicado en el departamento de Magdalena, a los pies de la Sierra Nevada, en este lugar podemos encontrar las más espectaculares playas de Colombia, mezcladas con la biodiversidad que nos regala su cercanía al selvático paisaje de la sierra. Bueno amigos hasta aquí este video, sígueme en mi cuenta de Instagram, arroba elrincónviajerocolombia donde haré actividades para escoger los mejores lugares de Colombia. También sígueme en mis otras redes sociales que dejaré abajo en la descripción. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video para que YouTube lo muestre más y yo pueda generar más y mejor contenido. Tu apoyo es fundamental para continuar con el sueño de viajar por Colombia. Nos vemos en un próximo video.